Hola, bienvenida, bienvenido a Aramas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 31 de julio al domingo 6 de agosto del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. Bueno, como sabes, tengo la costumbre de darle la bienvenida al mes que entra y despedir al mes que sale. Así que si gustas acompañarme, por unos breves segundos, cierra tus ojos, inhala y exhala a tu ritmo una vez más, inhala y exhala. Con la próxima exhalación hazla en forma de suspiro, mantén tus ojos cerrados, abre tu mente y tu corazón y si te es posible, abre tus brazos, extiende tu pecho y decreta. Julio, te agradezco de corazón todas las experiencias que me has brindado y doy la bienvenida al mes de agosto de todo corazón y a sus experiencias. Infinitas gracias. Amén. Inhala y exhala y abre tus ojos. Yo sí le doy la bienvenida y cierro y abro ciclos a los meses. Y bueno, así es un tipo de mini meditación. Es una situación para centrarnos y sentirnos en contacto con nosotros mismos. Bueno, como sabes, empiezo con las lecturas, con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Y escojo una carta guiándome por mi intuición. Y bueno, pido que la Virgen nos deje saber cuál es el mensaje de los ángeles para nosotros para esta semana. Y escogí estas cartas de la Virgen porque, bueno, es la madre de todos nosotros y la madre de todos los ángeles. Entonces, bueno, la carta que yo siento que es la carta adecuada es la que escojo. Y de mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo. Y antes de hacer el video, armonizo las cartas. Me han llegado a preguntar cómo hago esto. Y bueno, se lo describo en mi libro, Canalizando a los Ángeles. Hay un pequeño videoclip al finalizar este video que puedes ver. Ahí también dice dónde lo puedes conseguir. Lo puedes conseguir en cualquier lugar del mundo. Tanto el libro físico como el libro e-book. Creo que es PDF o no sé qué formato. Entonces, bueno, hago lo mismo. Me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada es la carta adecuada. Muy bien. Y a diferencia de las cartas del tarot, si las cartas a la de cabeza, como en este caso, no significa que tenga otro significado o sea negativa. Y como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, escogí estas cartas de la sanación con ángeles. Que a mí me agradan mucho. Son las primeras que hizo este Doreen. Y me agradan porque tienen una sola palabra, pero son sumamente poderosas y muy claras. Entonces, bueno. Les cojo esta carta. Y empiezo con la lectura y la interpretación de las cartas. Como verás, se van ligando normalmente todas estas cartas a un solo mensaje. Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a ver qué nos quieren dejar saber. La Virgen nos quiere dejar saber esta semana. Comienzos de agosto. Bueno, antes de que empiece. Agosto es el octavo mes. El ocho en numerología representa tanto la sanación, la armonía y la abundancia. Esas tres cosas. Es lo que representa el ocho, ¿no? Si acuestas el ocho es la abundancia, ¿no? La eternidad, el infinito. Entonces, bueno, de ahí la abundancia. Pero también la sanación y la armonización. Entonces, vamos a ver, apoyándonos de la numerología, si eso se enlaza también con las cartas y de qué manera. Ahora sí, la carta de la Virgen María nos dice, Father, Padre. Esta carta este año ha salido muchísimo. Es muy chistoso. De las 44 cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, hay dos masculinas. Una es Father y la otra es Jesús. Y han salido muy seguido estas cartas. Pero bueno, voy a leer lo que dice. Dice, Mi verdadero Padre es Dios en el cielo, quien manda luz sanadora, Tanto a mí como a mi padre biológico y a nuestra relación. Y bueno, puede ser que no cuentes con un padre biológico, sino un padre adoptivo. Entonces, bueno, nada más cambia las palabras. Puede ser que ya haya trascendido tu padre también. Entonces, bueno, no importa. Aún así, ¿no? Ahí está este envío de energía de Dios, tanto a nosotros, a cada uno de nosotros, como a nuestros padres. Este, y bueno, la energía sanadora, al fin y al cabo también es Reiki, ¿no? Es lo que hacemos los reikistas. Mandamos energía sanadora al paciente. Y bueno, no nosotros, sino somos nada más un vehículo, ¿no? Que Dios, a través de nosotros, manda esa energía sanadora. Entonces, bueno, la Virgen nos está ahora sí haciendo hincapié en la figura paterna. Y en cuanto a la energía, lo que mencioné en el video pasado, y es donde salió, fíjate más en tu lado femenino, lo que había comentado, todos los seres tenemos dos energías. Es la masculina, que es la del lado derecho, y la femenina, en la que se encuentra el corazón, es el lado izquierdo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Para comienzos de la semana, día lunes y martes, la carta dice Protección, Custodia, y es el Arcángel Miguel. Miren, y Miguel es una de las energías más masculinas que puede haber. Es el príncipe de todos los arcángeles. Y trabaja con nosotros la fuerza, la fortaleza, la fe. Dice lo siguiente, Arcángel Miguel. Suelta todo miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Entonces, bueno, si te encuentras tal vez triste o con miedo, o como dice la carta, enojo, angustiado, preocupada, nos están recordando que la energía masculina, en este caso Miguel, nos protege. Y estamos muy habituados a esos roles, ¿no? La figura masculina es el que provee, ¿no? Es el papá que llega a la casa después del trabajo, provee con su salario, para que la familia, pues, tenga su sustento y tenga donde vivir y demás. Y la madre es la que provee la energía femenina, ¿no? La educación, el cuidado, el amor, la procuración de los niños y demás. Entonces, hay veces que sentimos que nos falta, tal vez porque ya no está físicamente, o aunque esté físicamente esa figura paterna, tal vez nos falta ese sentido, ¿no? De protección. O ya tal vez hasta se nos hace como que, no, ya soy lo suficientemente adulto y grande, yo ya no necesito de mi papá. Pero aún así nos sentimos desprotegidos, nos sentimos, este, que necesitamos de esa protección. Entonces, bueno, en este caso, el arcángel Miguel nos está recordando que siempre nos está protegiendo, que siempre nos está fortaleciendo, ¿no? Que fortaleciendo nuestra fe, nuestra fuerza interna de nosotros mismos, ¿no? Recuerda, el Cristo está dentro de nosotros, la divinidad está dentro de nosotros. No va a haber un Cristo redendor que venga y nos salve, sino en esta era de lo que se trata es descubrir o redescubrir o recordar que Cristo está dentro de nosotros. Tanto mujeres como hombres tenemos esa capacidad de reconocer nuestra divinidad y de brillar con nuestra propia luz. Pero esto no lo logramos si estamos viviendo con energías de baja vibración, como las ya mencionadas, sino mantener nuestra energía elevada. Entonces, bueno, es un recordatorio de que todo está bien y de que vivamos despreocupados. Vamos a ver cómo sigue esto. Para el miércoles y el jueves, dice balance. Seguramente es Jeremiel. Sí, es el arcángel Jeremiel. Y dice lo siguiente. Ayúdame a hacer un balance de mi vida sin juzgar algún inventario. Yo reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Yo todavía pondría amén al final. Así es. Entonces, ¿qué es lo que significa amén? Así es. Entonces, bueno, el balance. El balance es importante hablando también del ocho, de la armonía. La armonía es balance. Y era, creo, Aristóteles quien decía que los extremos son malos, ¿no? Sino que el justo medio es lo dorado, es lo fantástico, es lo maravilloso. Y lo ves, ¿no? Los extremos nunca son buenos. Si alguien es extremadamente eufórico, ¿no? Deja la alegría, sino ya eufórico. O extremadamente depresivo. Y no la mitad, ¿no? Y todo lo que sale de la mitad, vaya, este, nada de malo en ser feliz. O nada de malo en de vez en cuando estar triste teniendo una razón de serlo, ¿no? No de que estemos deprimidos sin tener una razón de serlo. Este, si fallece un ser querido o demás, bueno, pues hay una razón por la que estamos tristes, ¿no? Este, entonces, bueno, encontrar ese balance. Y ese balance es importante en todos los sentidos, ¿no? Lo buscamos en la vida en general. Hay gente que, por decir algo, trabaja muchísimo. Y descuida su parte social, ¿no? A la pareja, a los hijos, a las amistades. Este, o el otro extremo de que, bueno, el que se la pasa en la fiesta y en el despapalle. Pero, pues, no trabaja, ¿no? Y, pues, ve como decimos aquí en México, gorronear. Este, le gorronea dinero a otras personas para poder suficir ese estilo de vida. Entonces, bueno, el balance es importante, ¿no? Y esto es desde el cuerpo físico, en tener el descanso suficiente, en nutrirnos, comer bien, el descansar suficiente, el divertirnos, claro está. Tener ese balance, ¿no? Físico, el emocional y el mental, ¿no? Y esto también en el espiritual. A mí me ha pasado desde los últimos ocho años, el tiempo que llevo incursionando a este mundo holístico, este, que me dedicaba tanto a las meditaciones, bueno, que se me olvidaba mi cuerpo físico. Lo cual no está bien, ¿no? Digo, también está ahí, entonces se me olvidaba, no sé, comer. O me desvelaba haciendo meditaciones o, no sé, cualquier cosa, escribiendo el libro. Entonces, bueno, es importante mantener ese balance y esa armonía. Y esto se refiere a todos los campos, ¿no? Igual si estás en una situación con, no sé, donde hay una discusión, entonces, bueno, igual mantener un balance, ¿no? Una serenidad, un recibir lo que te están diciendo, pensar con amor. Y antes de contestar, ¿cómo voy a contestar? ¿De qué manera, qué palabras voy a escoger? ¿De qué tono voy a escoger? ¿Cómo voy a entender mi punto de vista? Y esperando que me entiendan y demás, ¿no? Entonces, es siempre importante ese balance. Mantener el balance. Ok, veamos cómo termina la semana. Para el viernes, sábado y domingo. La carta dice, escribe. Y es el arcángel Metatrón. Recuerden el arcángel Metatrón. Es uno de los dos arcángeles que fue humano. Fue el poeta Enoch, que fue ascendido a arcángel siendo un metatrón. Igual que su hermano gemelo, en vida, Elías, fue ascendido al arcángel Sandalfón. Por eso son los únicos dos arcángeles que terminan con on, el sufijo on. Y los demás terminan con él. Esto todo lo dice en el libro que acabo de mencionar. Y dice lo siguiente la carta. Arcángel Metatrón, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti, para ti. Lo compartas o no. Escribe un diario. Y esta carta, aunque arriba dice, escribe. Para mí más bien es el crear. Entonces, bueno, tomando en redundancia con las demás cartas. Sabiendo de que estamos protegidos y de que todo está bien y estamos despreocupados y estamos en balance, estamos en armonía, esto nos brinda la capacidad de la creación. Y recuerda, es uno de los mayores dones. De hecho, es el primer don o el que más nos acerca a Dios, el de la creación. ¿No? Porque, bueno, Dios es creación. Es el que creó el mundo, el universo, nosotros y demás. Es la creación misma. Entonces, el momento que tú estás creando, pues es la manera que puedes estar más cerca de Dios. En que estás expresando tu propia divinidad. Mira cuántas creaciones bellas hemos creado como seres humanos. Y no te tienes que ir tan lejos, pero por decir algo, Mozart, Beethoven, desde la música, ¿no? O pintores, o lo que fuera. Creamos cosas fantásticas. Y sin ir tan lejos, desde el ama de casa que está cocinando y tiene su propio toque culinario, ¿no? Y, ay, le voy a poner un poquito del chile de tal lugar o del, no sé, la sal de tal lugar o lo que fuera. Le da su toque especial, ¿no? Y es como una composición musical. Y entonces está creando también y está creando un manjar, algo delicioso para su familia. Entonces, esa creatividad y esa creación permite que fluya. Hay gente que dice, es que no tengo creatividad, no soy creativo. Todos tenemos esa capacidad. Solo que nos juzgamos, como dice aquí en la carta. Entonces, deja de juzgarte. Yo he comentado en algunos videos, nuevamente en cuanto al libro. A mí nunca me ha gustado leer. Soy una persona que no tiene facilidad para leer. Envido mucho a la gente que lee y se más increíble que puedan leer. A mí no me atrapan los libros con facilidad y hay pocos libros que me atrapan. Y en la vida me iba a imaginar que iba a escribir yo un libro. Si no me gusta leer, ¿para qué voy a escribir yo un libro? Pues, oh sorpresa, escribí un libro y así se dan las cosas. Entonces, en el proceso de la escritura del libro, también yo me empecé al principio a juzgar. Decía, no, eso no sirve. Y ya sabes, esas bolitas del papel y lo tiras. Y empiezas nuevamente. Y tienes ese bloque de escritor que dice, ¿no? Y lo mismo es con la pintura. Ahorita que empecé a pintar, fue lo mismo, ¿no? No soy lo suficientemente bueno. Y me empiezo a juzgar. Y no me gusta la composición. Y no me gustan los colores. Y no me gusta cómo me quedaron los ojos. Una tras otra me estoy criticando. Y ahí lo que es importante es dejar de criticarte. Que te quites también la presión de que alguien por afuera lo fuera a valorar o criticar. Si no lo estás haciendo para ti. Y es lo que yo hice en ambos casos. Me quité la presión diciendo, ok, yo voy a escribir el libro meditando, canalizando a los ángeles. Y al canalizar a los ángeles, ellos prácticamente me van a dictar o me van a decir cómo estructurar el libro, de qué temas hablar y qué hacer. Y así como que voté por decir algo la responsabilidad de los ángeles, ¿no? Ellos son los que al fin y al cabo me dijeron. Y pues yo ahí fui, obedientemente, y nada más escribí lo que me dijeron. Y con la pintura, el dibujo es igual. No tanto con los ángeles, pero sí que llegué a un punto en el que dijo que voy a pintar esto. Y si no queda en última casa, bueno, me gasté nada más lo que es la materia, la pintura, el bastidor, los pinceles y demás. Pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer de principio a fin y a ver qué sale, ¿no? Y eso es lo importante en la creatividad. Entonces, todos tenemos creatividad, todos somos creativos. Quítate al juez interno y crea, ¿no? Mira, hoy en día que veo tanto las noticias negativas, me da gusto cuando veo, sobre todo gente sumamente joven, que se preocupa por el mundo, que descubrió, no sé, la enzima para tal situación o una cosa que ayuda a combatir el cáncer o lo que fuera. Pero no te tienes que comparar con, uy, es que yo no soy astronauta, yo no soy médico, yo no soy científico, sino desde el punto en el que te encuentres. Crear, ¿no? El ingenio del mexicano a mí muchas veces me azora. Y desgraciadamente a veces lo utilizamos para algo negativo también. Pero la creatividad es eso, es ese ingenio, es esa chispa, ¿no? Es esa que empieza y porque de la creatividad surge el movimiento y es lo que nos, una de las partes que vinimos a hacer, a crear un mundo bello, ¿no? Entonces, bueno, tú sabrás qué es lo que te mueve y qué te gusta, pero crea y no te limites, ¿ok? Bueno, para finalizar, la carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años, felicidades y bendiciones. La carta dice, bendiciones. Mira qué belleza. Así se ve la carta. Y bueno, este, ya lo dije alguna vez en un video, bendiciones, la palabra bendecir viene del bien decir, ¿no? Y recuerda, el universo funciona como un eco. Lo que sale de ti es lo que regresa multiplicado a ti. Y he hecho la alusión, ¿no? Bueno, si estás frente a un precipicio con un eco y gritas Juan, pues el eco es Juan, 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 ¿no? Y no es Juan, María, María, María. Obviamente, lo que sale es lo que regresa. Entonces, bueno, si de ti sale amor, sale compasión, perdón, amistad, balance, armonía, bienestar, pues es lo que vas a recibir, ¿no? Paz, tranquilidad, etcétera. Entonces, bueno, todas las virtudes que tenemos, pues las debemos de vivir, ¿no? Y darlas, tanto a los demás como a nosotros, ¿no? Porque regresa multiplicado. Y ni siquiera piensas en que regresa multiplicado, de que, ay, voy a gastar mucho dinero para que regrese mucho dinero a mí. Así no funciona el universo, sino desde el punto de vista de la intención de que yo soy un ser amoroso, en paz, en tranquilidad, y brillo con mi propia luz. Y ese brillo es lo que expando, ¿no? Lo que doy a los demás. Entonces, bueno, eso regresa multiplicado a mí. Es, por ejemplo, con los videos, ¿no? Que estoy haciendo. Llevo, no sé, tres años o cuatro años haciéndolos. Con todo el amor del mundo. Y me da mucho gusto cada vez que veo que se suscribe la gente o que los comparten. Porque, bueno, significa que lo que estoy haciendo tiene importancia. Por lo menos a ocho mil personas les da, les es importante lo que estoy haciendo. Y lo cual hago con mucho amor y altruistamente. Y, bueno, se trata de dar a conocer los pocos conocimientos que ha adquirido a través de un cierto lapso. Entonces, bueno, eso me llena de alegría, ¿no? Y Dios multiplicado, regresa a mí. Entonces, esas son las bendiciones. Es el sembrar, el cosechar, ¿no? Lo que ya hemos trabajado. Entonces, estate tranquila, estate en paz. Sábete amada, amado por la corte celestial. Estamos protegidos, tanto de ser la figura paterna. Igual nos están pidiendo aquí el incrementar o mejorar la relación con el lado masculino, ¿no? Sea nuestro padre, siendo padre, tal vez también hasta a los hijos, ¿no? En esa línea directa. Perdón, ya se está acabando la batería de la cámara. Entonces, bueno, nada más quería terminar de decir, para redondear, nos están pidiendo fortificar los lazos con el lado masculino, con nuestro padre. Si eres padre, también hacia nuestros hijos. Sabiéndonos protegidos, ¿no? Y que contamos con la custodia y protección de la corte celestial. El mantener el balance, el crear, ¿no? Y recibimos las bendiciones del universo. Te deseo una muy bella semana, un muy bello comienzo de mes. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. La Cámara de 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 la ¡Suscríbete al canal!